Hola disfrutones, en esta escapadita nos hemos venido a Ciudad Rodrigo, la segunda ciudad más importante de Salamanca. Y en la época medieval tuvo mucha importancia porque estaba en un enclave estratégico justo al lado de Portugal y de los reinos moros que había en el sur. Aún así Ciudad Rodrigo fue fundada por los Betones, un pueblo prerrománico, aunque luego fue muy famosa en Roma. Se llamó Miró Briga. Y a los habitantes de Ciudad Rodrigo se les llama mirobriguenses. Sí, eso es. Ahora mismo estamos en las murallas que son del siglo XII, aunque el castillo es del XIV y actualmente es parador de turismo y es donde nos estamos alojando. Lo fundó Enrique II Trastámara. Toda la dinastía de los Trastámara vivió muchos años aquí en este castillo. No te das cuenta de la torre del homenaje tan bonita que tienes detrás. Pero vosotros si la veis, ¿eh? Disfrutones. El parador de pájaros de Ciudad Rodrigo. Este de detrás es el Palacio de los Águila, que es un edificio muy emblemático aquí en Ciudad Rodrigo. Es del siglo XVI, de estilo renacentista, pero también con inspiración gótica. Estos edificios nobiliarios tan bonitos, de estilo renacentista, me recuerda un montón a Úbeda con la piedra, ¿verdad? Ese toque. ¡Qué bien lo pasamos en ese vídeo! Úbeda y Baeza, por cierto. Por cierto, que no se nos olvide que hay que ver las dos, que son una maravilla. En el Palacio de los Águila nos ha pillado una exposición sobre la Guerra de la Independencia aquí en Ciudad Rodrigo. Desgraciadamente sufrió dos asedios, primero de los franceses y segundo de los ingleses, asediando hasta que consiguieron echar a los franceses de aquí. O sea, que lo pasaron bastante mal. Merece la pena que vengáis a ver este museo. Hay un montón de armas, de planos militares, de cómo hicieron los asedios, maquetas súper chulas. Vamos, te hace volver a cuando eras un niño y jugabas ahí con las maquetas de las batallas y a los soldaditos. Ciudad Rodrigo es un sitio súper importante dentro de la Guerra de la Independencia porque conjuntamente con Cádiz fueron los últimos sitios en caer a manos de los franceses. Todo muy tradicional. Boletos a la plancha, cecina con virutas de foie y pluma ibérica. Está marcelado con soja, teriyaki y Pedro Ximénez. 48 horas. Zaskandil. Mi abuela me llamaba Zaskandil. Pues tú sabes que Zaskandil significa persona que va de un lado para otro sin hacer nada de provecho. Vaya. Pues mira, a ver. La Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo es una maravilla. Está llena de casas del siglo XVI, como la que tenéis aquí atrás, que es la casa del primer marqués de Ferralbo. Una de las joyas arquitectónicas en Ciudad Rodrigo es su ayuntamiento del Renacimiento, que está aquí detrás. Sobre todo es preciosísima la torre en la que aparece el escudo con el águila bicéfala. El escudo de Carlos I. Aquí detrás está la casa de la Marquesa de Cartagú. Nos parece el edificio más espectacular. Es verdad que es más moderno. Es del siglo XIX. El edificio de Correos está en la antigua casa de los Barthes. Como ves, es un edificio preciosísimo y muy original porque hace como una especie de triángulo en la puerta y el balcón. Ciudad Rodrigo es conjunto histórico, artístico y uno de los pueblos más bonitos de España. Y ya está viendo por qué. Por su castillo, por sus casas solariegas, sus conventos, sus iglesias y sobre todo por la catedral, que es una joya. Aquí enfrente de la catedral es la que llaman la brecha, que es la brecha que hicieron los franceses cuando consiguieron entrar en la ciudad. Y por eso en esta plaza hay un monumento de homenaje a todos los caídos que intentaron defender la ciudad del asedio francés. Mirad en esta fachada de la catedral, que un mogollón de huellas de bombardeos. La entrada son solo tres euritos y merece la pena porque es la única forma de poder ver el Pórtico del Perdón. Ya que lo que hicieron antiguamente es construir una torre encima, con lo cual ahora está cubierto. Eso también ha tenido una ventaja y es que se ha conservado estupendamente. No sufre ni las inclemencias del tiempo, ni se llevó todos los zampombazos que le metieron los franceses y los ingleses cuando entraron aquí a Ciudad Rodrigo. Que ya habéis visto cómo está la torre. Otra curiosidad de esta catedral es el coro en el que os tenéis que fijar muy muy bien, porque dicen que en la madera están talladas escenas, pues bueno, no muy santas y castas. Dicen que se puede encontrar a un mendigo, a cito caca. Escenas de zoofilia y diablos jugueteando. Pues un menú de 20 euros, estupendo en la canonega. Hemos pedido una crema de marisco y luego una cosa que es súper súper típica de esta zona, que son luego brotos con farinatos. Y de hecho la gente de aquí los llaman farinatos, o sea que fijaos si es típico. Nos han dicho que es como una especie de chorizo hecho con manteca, con anís, que hay veces que puede recordar un poco a la sobrasada. Y un arroz que es especial de aquí, de la canonega, con pimentón de la vera, con cerdo, porque ellos, bueno, son de origen estremeño. Ahora mismo estamos en la plazuela del Conde. Encontraréis tres palacios preciosísimos. Uno es el Palacio de Montarco, que está aquí detrás. A su derecha está el Palacio de los Cornejo, y justo enfrente el Palacio del Conde de Alba. Otra cosa que nos gusta mucho de Ciudad Rodrigo son los balcones cerrados estos. Hemos hecho un montón de fotos de ellos. Los han instalado. Ya sabéis que todas esas fotos de balcones bonitos, de edificios bonitos, de comitas y de todo, las estaremos subiendo durante toda esta semana en nuestros perfiles sociales. Así que seguidnos, chicos. Esta plaza tan bonita es la plaza del Buen Alcalde, que como veréis está toda porticada, y por su arquitectura y por los colores que tiene, recuerda el estilo portugués, porque hay que recordar que Portugal, la frontera está nada, aquí al ladito. Ha sido una maravilla conocer Ciudad Rodrigo. Una pica más de Viajando Nuestro Aire en uno de los pueblos más bonitos de España. Sí, señor. Y si vuestros pueblos no están en el listado, los más bonitos de España, pero son bonitos, o tienen sus cositas, sus fiestas, sus gastronomías, nos enviáis un mail a viajandonuestroairearrobagemail.com y así podéis ser embajadores. Si no estáis suscritos, le dais al suscribirse aquí abajo y a la campanita y así os avisamos automáticamente por mail. No es nada molesto y así ya vais viendo todos los recorridos que hacemos, ¿vale? Pues nada más disfrutones y nos vemos la semana que viene en otro vídeo de Viajando a Nuestro Aire. Adiós. Adiós.